Os animo a todos a participar en la nueva edición de este libro, como hicimos nosotros el curso pasado, mucho más que un concurso. A mí como profesora me ayudó en el día a día en el aula a formar a investigadores responsables. Tus alumnos, con los materiales de este libro, aprenderán a buscar información, a seleccionarla de una forma crítica, a incorporarla en sus trabajos respetando el derecho a la propiedad intelectual y a difundir de una forma responsable sus propias investigaciones. Por lo que con este libro, tanto los profesores como los alumnos salimos siempre ganando. Si eres un profesor interesado en formar a tus alumnos como grandes investigadores, en el aula no lo dudes. Este libro es tu concurso. Participa en esta aventura, en esta nueva edición, como sin duda nosotros volveremos a hacer.